No te pierdas el último folleto de los supermercados líder para la próxima semana, cuyas ofertas y novedades estarán disponibles a partir del lunes 30 de septiembre del 2024 y finalizarán el domingo 6 de octubre. No olvides pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver y leer detenidamente algunos de los productos que no hayas mencionado. En cuanto a la superoferta, durante toda la semana encontramos en la sección de congelados esta bolsa con 2,5 kilos de patatas al corte grueso, además tradicional. Con un 23% menos de 3,85 euros, pasará a costar 2,95 euros el kilo sale a 1,18 euros. Gracias. En los pasillos de carne envasada y refrigerada encontramos a un 16% menos esta bandeja con 500 gramos aproximadamente de tacos de vacuno. De 5,95 euros pasará a costar 4,99 euros el kilo queda a 9,98 euros. Gracias. 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 Este reconocese será un 30% de descuento estos 150 gramos de ensalada Deluxe de 0,99 céntimos pasa a costar cero sesenta y nueve. Gracias. 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 En cuanto al embutido, envasado y refrigerado, encontramos estos 300 gramos de jamón serrano gran reserva de 13 meses de curación a un 20% menos. Con su formato XXL o formato familiar de 4,89€ pasará a costar 3,89€, el kilo sale a 12,97€. Gracias. 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 Y en cuanto a todos los productos con sabores de Italia, el marcapone un 16% menos. Se trata de la tarrina de queso de 500 gramos de 4,78€ pasará a costar 3,99€. Gracias. 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 Gracias.